... Mañana de miércoles para presentar el proyecto que ha impulsado la Concejalía de Salud en colaboración con el área de Deporte y Educación e Infancia, denominado Primera Olimpiada Escolares, Salud y Deportes Ciudad de Linares. La etapa escolar juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, adquisición de valores y estilo de vida del alumnado, pudiendo adquirir en ésta hábitos tanto alimenticios como deportivos saludables, debiéndose entender el deporte y los torneos deportivos como un instrumento enriquecedor en el bienestar individual y social, y no desde la mera competitividad entre equipos en edades tempranas. Por este motivo, el proyecto de la primera edición de las Olimpiadas Escolares, Salud y Deportes Ciudad de Linares, que celebra nuestro municipio, nace con el objetivo principal de promocionar la salud a través de la actividad física y deportiva, desarrollándose como un instrumento integrador, fomentando la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes positivas, a través de los monitores y profesores de educación física de cada centro educativo de educación secundaria, uniendo a la comunidad educativa y deportiva de la ciudad. Los destinatarios a los que va dirigida la actividad serán el alumnado de los diferentes centros de educación secundaria, bachillerato o ciclos formativos de formación profesional hasta los 18 años. Las jornadas deportivas se desarrollarán en el Polideportivo Municipal de San José, realizándose durante la última semana del mes de noviembre, distribuyéndose según grupos de ciclos educativos. Teniendo en cuenta la diversidad de habilidad y preferencia deportiva entre el alumnado y, según las bases del proyecto, las disciplinas que competirán en el evento serán cinco, fútbol siete, fútbol sala, baloncesto, pádel y tenis de mesa. El cierre de estas jornadas deportivas, el 1 de diciembre, coincidirá con la disputa de las grandes finales de cada deporte y cada categoría, evento al que está invitada toda la comunidad educativa de secundaria, bachiller y ciclos formativos hasta los 18 años. Contará con una ceremonia de clausura y gran fiesta de animación para celebrar y conmemorar el evento, entrega de premios a los ganadores y a los alumnos centros que representen los valores de igualdad, deportividad, con discursos de agradecimiento a los participantes, entrenadores y patrocinadores que contribuyen al éxito del evento, contando con el atleta dinarense José Antonio González Ahuita, y al que siempre, desde el ayuntamiento, le estaremos profundamente agradecidos por ser uno de los máximos exponentes de los valores que con este proyecto queremos impulsar. Contaremos con sorteos de regalos para todos los asistentes, entre otros, bonos de entrenamiento, camisetas de juego de diferentes clubes de linares, patés, balones, material deportivo, cheques regalos en comercios locales. En este punto hay que destacar y agradecer la colaboración de diferentes entidades y personas que no han dudado ni un solo instante en ofrecer su ayuda, tales que una vez cerrado el proyecto y el cartel se siguen sumando gente, comercios locales, para donar algún tipo de regalo para el último día, como son Liverpool Base, Calzado y Sacio, Al Campo, Club de Pádel Base Linares, Real Club Tenis de Mesa de Linares, Gourmet Cazorla, Linares Deportivo, Manuel Machado Durán y Videoclub Carana Las Nubes. Se entregarán premios para los campeones de cada categoría y cada disciplina, a través de cheques regalos valorados en 50 euros a cada participante del equipo, a canjear en tiendas deportivas del municipio. En las disciplinas de pádel y tenis de mesa también se entregarán estos para los subcampeones por valor de 25 euros. Para promover la importancia del espíritu deportivo y valores fundamentales en el mundo de deporte, más allá del simple deseo de ganar y competir, se reconocerá, a través de los siguientes premios, a los centros que persigan la igualdad y conductas positivas en las primeras Olimpiadas escolares. Cinco premios al jugador más destacado de cada modalidad, cheques regalos valorados en 25 euros. Igualmente, se darán cinco premios a la jugadora más destacada. Cuatro premios, que serán dos para los alumnos y dos para las alumnas, con mayor implicación en la ceremonia de clausura, con cheques regalos valorados en 25 euros. Seis premios que representan valores de deportividad en la jornada, tres para chicos y tres para chicas también de 25 euros. Premios a la igualdad, reconocer al centro que ha demostrado un compromiso excepcional con la igualdad de género, incluyendo un porcentaje mayor de mujeres en las Olimpiadas. Esto será un cheque regalos de 150 euros para el centro, ya que históricamente hay una menor participación de las mujeres en la competición deportiva. Premio al centro con mayor participación, en proporción al total del alumnado, cheque de 150 euros. Premio al centro que más participación en la animación de la ceremonia de clausura, también 100 euros. Igualmente, se dará al que vaya mejor equipado. Además, se entregará una medalla y pulsera para todos los participantes y un reconocimiento en forma de trofeo a los centros por la participación en las primeras Olimpiadas Escolares, Salud y Deportes, Ciudad de Linares. Y, para finalizar, me gustaría destacar el esfuerzo y el compromiso de Raquel Moreno, aquí presente, y Lucía Colmenero, técnicas de este ayuntamiento. Sin ella, este proyecto no hubiera sido posible, ya que su implicación ha sido fundamental para que sea una realidad el proyecto de las primeras Olimpiadas Escolares, Salud y Deportes, Ciudad de Linares. Desde la Concejalía de Infancia, Familias, Discapacidad y desde la de Educación, queremos agradecer al área de Salud y Deportes la oportunidad de poder colaborar en esta actividad destinada a las niñas, niños y adolescentes de nuestra localidad. Y que nos permite poner en valor la importancia de tener una vida físicamente saludable, como una buena forma de prevenir enfermedades que son más frecuentes en la edad adulta, como la obesidad o la diabetes. Pero sabemos que todo aquello que se inicia en la infancia es más fácil de mantener en la vida adulta. Esta concejalía ha tomado notas, a raíz del diagnóstico realizado para elaborar el primer plan local de infancia y adolescencia, que nuestros menores quieren proteger a toda costa su salud emocional. Y qué mejor que desde su Administración más cercana, desde este ayuntamiento que colaboremos y trabajemos para ello. Como explicábamos al presentar el plan local, la transversalidad, es decir, la colaboración y coordinación entre concejalías de este ayuntamiento en beneficio de los niños, es una de las notas distintivas del plan y prueba de ello es esta actividad. Por todo, es conocido que la práctica de actividad física incrementa la autoestima, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el rendimiento escolar y fomenta la capacidad de concentración. Como también, y no por ello menos importante, reduce y, en su caso, permite sustituir la relación nociva que los menores pueden tener con el mundo de las adicciones. Que también, de forma específica, queremos trabajar desde esta concejalía, promoviendo hábitos de vida saludables en nuestros niñas, niños y adolescentes. Este es otro de los 14 objetivos del plan. Actividades como la que ahora os presentamos repercuten de forma directa y positiva en estos objetivos de promoción y atención a la salud emocional y vida saludable de nuestros menores, expresando de nuevo el agradecimiento a las áreas de salud y deportes por su organización. Y esperamos que este sea el comienzo de muchas más y que contribuyan al reconocimiento de Linares como ciudad amiga de la infancia. Agradecer también a los centros educativos su colaboración e implicación para que estas primeras Olimpiadas de Salud y Deporte Ciudad de Linares puedan llevarse a cabo. Y, por supuesto, a mis compañeros Antonio Martín, sin los cuales esta actividad no habría sido posible. Agradecer también a los que me acompañan. Antonio, desde el área de Salud y Rosario, desde el área de Infancia y Discapacidad. La verdad que esto es una rueda de prensa que a mí me alegra bastante. El hecho de que tres concejales de tres áreas distintas podamos estar hoy presentando un trabajo unificado y algo tan bonito como lo que estamos presentando hoy no hace otra cosa que mostrar el apoyo que tenemos de unos concejales con otros, cómo estamos trabajando conjuntamente y, bueno, esta va a ser la línea que va a seguir durante los próximos años. Por mi parte, voy a explicar un poquito la parte técnica de las competiciones. Vamos a hablar un poquito de cada una de las disciplinas deportivas que se van a realizar y un poco de reglamento que se va a llevar a cabo. Como bien ha dicho Antonio al principio, las disciplinas deportivas van a ser fútbol 7, van a ser fútbol sala, baloncesto, pádel y tenis de mesa. El sitio donde se van a realizar estas disciplinas deportivas no puede ser otro que nuestro flamante polideportivo San José. Para comenzar, vamos a hablar un poquito también de las inscripciones, antes de pasarme a la parte un poco más técnicas. Las inscripciones van a ser hasta el día 19 de noviembre, hasta las 10 de la noche, en el mismo correo lcolmenero.aitolinares.es. Todos los colegios, todos los centros que van a participar ya tienen esta información, pero bueno, es un poco porque podamos tener todos los participantes y poder trabajar de cara a ver el número de participantes que vamos a tener en cada disciplina. Para fútbol 7 y fútbol sala vamos a contar con dos rondas, por así decirlo. Una primera ronda que es clasificatoria para las semifinales y luego una segunda ronda que, bueno, va a ser prácticamente las semifinales y la final. Se va a desarrollar de forma que cada equipo ganador va a sumar un total de tres puntos por partido. Por cada equipo que pierda no va a obtener ningún punto, en caso de empate cada equipo recibirá un punto y a aquel equipo que no se presenta al partido se le descontarán tres puntos de la final. También teníamos en consideración que esta Olimpiada, aunque tiene su parte competitiva, porque lógicamente tienen que haber una semifinales y una final, tenemos que hacer un fuerte esfuerzo en mostrar juego limpio entre todos los participantes y por eso también hemos desarrollado unas pequeñas normas en base al juego limpio. En este caso, de lo que estaba hablando, fútbol 7 y fútbol sala, vamos a restar un punto a cada equipo que reciba dos o más tarjeta amarilla, que reciba directamente alguna tarjeta roja directa o en donde haya algún tipo de conducta antideportiva grave, tipo como agresiones, insultos, un poquito esa línea. También al equipo rival que tenga que sufrir algún tipo de este tipo de conducta antideportiva, se le sumará un punto para la clasificación final. Pasando a baloncesto, vamos a contar también con dos tipos de rondas, la clasificatoria para la semifinal y la final y la última, que será la semifinal y la final. Por cada equipo ganador se le sumarán dos puntos, a cada equipo que pierda se le sumará un punto y por cada equipo que no se presente se le restarán tres puntos. En este caso, el partido que resulten los ambos equipos que empaten se hará una prórroga de cinco minutos. Dentro del terreno del juego limpio se restará un punto a cada equipo por cualquier falta o cualquier técnica que sea descalificante, por cualquier conducta antideportiva como las que he nombrado anteriormente, o porque haya seis o más faltas técnicas por equipo. Se le sumarán seis puntos al equipo rival en el caso de que haya alguna técnica descalificante por parte del otro equipo. En el pádel contaremos también con dos rondas, la ronda clasificatoria para la semifinal y la final y una última ronda donde se disputarán la semifinal y la final. Contaremos con tres puntos para cada ganador y se le sumará solamente un punto al equipo que resulte perdedor. Dentro del juego limpio se restará un punto por cada jugador que cometa un warning, es decir, alguna conducta antideportiva, alguna celebración provocatoria o también que nos salude o se despida del rival al comienzo o al finalizar el encuentro. También se le sumará un punto a la pareja rival en el caso de que sucedan cualquiera de estos hechos. El tenis de mesa contaremos también con dos rondas, la clasificatoria y con una segunda ronda donde se disputarán la semifinal y la final. Se sumarán tres puntos por cada equipo ganador y se sumará un punto por cada equipo perdedor. Es de destacar que en el tenis de mesa se va a llevar a cabo de forma individual, no va a ser por equipo, y por cada tarjeta amarilla se le descontará un punto a cada jugador y por cada roja dos puntos. Cabe destacar también que la duración de cada una de las disciplinas deportivas está por determinar según la participación que tengamos en cada modalidad. Se decidirá más adelante y me gustaría destacar desde el área de deportes la implicación que han tenido las tres áreas. Me gustaría destacar también el esfuerzo de los técnicos del ayuntamiento para que esto sea posible. Y también, como no, estamos tres áreas que son distintas, pero pensamos que esto es un trabajo que lo debemos de hacer en conjunto porque ambas, las tres áreas concretamente, debemos de trabajar por promover una vida sana, por promover el deporte, por promover un hábito de vida saludable y en eso es la línea en la que vamos a seguir trabajando. Estamos muy ilusionados con este proyecto y contamos con que vaya a ser un proyecto que se vaya a quedar en Linares y que año tras año se vaya perfilando y se vaya haciendo cada vez más grande y más eco. También, lógicamente, no puede ser de otra forma. Me gustaría también destacar y dar las gracias a la implicación que están teniendo los centros educativos de nuestra ciudad.